Sí, bueno, yo creo que el partido lo hemos trabajado bien, nos hemos adelantado y luego el empate me ha pillado un poco lejos, no sé cómo ha sido, pero creo que ha sido un partido competido y en este campo, como al final igual no está muy bien, pues donde hay que acertar es en las áreas y creo que hoy hemos sido eficaces y de ahí vi la victoria un poco, ¿no? Sí, sí, al final, lo que el gol al final muchas veces es caprichoso, ¿no? Al final, al poder hacerse entra, otras veces no, lo que venía haciendo un buen trabajo, venía trabajando bien y al final, bueno, ya ha sido un poco la recompensa, ya marqué también el contra el Nástica aquí y bueno, la verdad que para un delantero es lo que da confianza. Sí, sí, bueno, ahora he estado mirando el vestuario un poco la clasificación, ¿no? Después de tanto tiempo abajo, pues ahora parece que asomas un poco, van a faltar los partidos que se juegan mañana, pero bueno, yo creo que lo importante es la línea que llevamos, ¿no? Y hay que seguir, está claro que ganar te da confianza, afrontas la semana con mucho optimismo, el siguiente partido con ganas de que llegue ya y bueno, ahora somos positivos y yo creo que hay que seguir en esta línea. Sí, 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 como he comentado, yo creo que el equipo lleva un tiempo haciendo las cosas muy bien, creo que hacía meses que, bueno, los resultados no eran justos, fallábamos en las áreas y ahora que, bueno, que encajamos menos goles y arriba estamos más acertados, pues están llegando los resultados y ahora pues vamos al COI con ganas de ganar fuera de casa también, que hace mucho que no ganamos y con mucha confianza.